¡Suscríbete al canal! Miles de personas conglomeradas ahí en el Stony Brook Park, sin embargo todo marchó en orden, todo marchó en armonía, la gente se comportó muy bien, la comunidad masivamente presente, la comunidad vanileja y obviamente de otros lugares de la República Dominicana, de otros países allí disfrutando de la cultura vanileja y la cultura dominicana en sentido general. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver muchas atracciones que se presentaron en Tarima, como siempre nuestros amigos de los Palos de Peravia, el grupo de Atabales Palos de Peravia estuvieron por allí, también Alexander Farías, nuestro queridísimo amigo Alexander Farías, que no se queda, pues también estuvo ahí en la Tarima. Y muchas presentaciones, muchas casetas de la compañía patrocinadora, que ustedes saben que la Industrias Vanilejas, la representante del Café Santo Domingo, pues como siempre allí presente. Este año una particularidad, este evento fue dedicado a la comunidad de Villa Sombrero, esa comunidad de Villa Sombrero, pues estuvo masivamente allí, organizada todo el mundo con sus t-shirts, pero yo soy de Villa Sombrero, Villa Sombrerenses orgullosos, verdad, de su lar nativo y de ser parte importante de esta festividad, que cada año presenta la comunidad vanileja, para dar a conocer su cultura, ahí en la parte céntrica de Boston. Villa Sombrero, Villa Sombrero, Villa Sombrero Es algo sumamente chévere, sumamente bonito, la caseta cultural nos llamó mucho la atención, en donde varios escritores estuvieron presentando obras, exponiendo sus libros muchos libros son anécdotas y vivencias de lo que es la cotidianidad en nuestros pueblos y algunos hablan mucho y directo de lo que son esas costumbres y tradiciones vanilejas y ahí nosotros nos encontramos con Raúl Montero, con José Reyes y otros más que estuvieron presentando sus obras con los cuales tuvimos la oportunidad de conversar nos dieron algunos detalles, nos explicaron en qué consistían sus presentaciones algo sumamente interesante Hola, soy Raúl Montero, escritor y psicólogo quisiera darle las gracias a Más TV y a su productor por más de 14 años Ernesto Bautista, por haber estado siempre presente en esta actividad del Convite Vanilejo él siempre ha estado dándonos el apoyo y viniendo a todas las actividades el Convite Vanilejo este año que entra a su 12ª edición se ha estado celebrando en la mayor tranquilidad posible un ambiente familiar donde todo el mundo está disfrutando de todas las actividades que aquí se están congregando quisiéramos reiterar nuestro apoyo a Más TV y a Ernesto Bautista por el apoyo que nos ha venido dando durante todos estos años así es que muchísimas gracias ¡Más TV y a Néstor Bautista! 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 Gracias más de ver, mi nombre es Natacha Félix Franco, escritora y periodista vanileja. Estoy aquí presentando mis libros, mi libro de relato, Nueve Caminos al Cielo y mi libro de poesía detrás de octubre, además de la semblanza del escritor vanilejo Héctor Colombino Pérez Jó. Este convite internacional es una oportunidad extraordinaria para unir los lazos entre los vanilejos que residen acá en la ciudad de Boston y los vanilejos que están en nuestro lar nativo. Estoy muy feliz por este encuentro y espero que vengan muchos convites en el futuro tan hermosos como este. Gracias Más TV por estar acá apoyando a este convite internacional vanilejo. Buenas tardes Más TV, gracias por estar aquí. Estamos por acá en esta tarde presentando mi obra autobiográfica, Una vida en tiempo revuerto. Es un libro que recoge mis vivencias en el vaní donde crecí, el vaní de mi infancia, de mis años mozos. Y estamos muy agradecidos de estar, muy complacidos de estar por acá. Es motivo para mí de mucha satisfacción, compartir con viejos amigos, ver caras de que hacía 40 y 50 años que yo no veía. De manera que gracias a Más TV por apoyar esta actividad y estoy muy satisfecho de su cobertura y del apoyo que ustedes están brindando a este interesante evento que como ningún otro pueblo de la diáspora dominicana en el exterior realiza este encuentro. Solo los vanilejos, un pueblo donde reina todavía el espíritu de familia, han tenido el coraje, la capacidad de realizar aquí en América del Norte una actividad con el esplendor de este convite vanilejo. Gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Saludos nuevamente a Más TV. Muchas gracias a la gente de Más TV por estar aquí en el convite vanilejo en este día de hoy. Mi nombre es José Reyes, soy el autor de esta crónica titulada Adiós, Patria Mía, Crónica de un Naufragio. Esta crónica se trata de la historia de un muchacho que salió clandestinamente de Santo Domingo vía Puerto Rico y pues pasó muchísimas calamidades a través de un naufragio. Es muy importante ustedes, la gente de Más TV, que le den cobertura a este tipo de evento. El convite vanilejo de hoy ha sido todo un éxito, ha sido una reunificación de la familia, de muchas personas que mucho tiempo no se podían ver y que hoy están concentrados aquí en Stonebrook para reencontrarse la familia. Como cada año esto ha sido un éxito y pues nosotros agradecemos realmente los esfuerzos que hacen los medios de comunicación como Más TV para cubrir esta fuente. Ojalá y que siga cubriéndola porque prácticamente son muy importantes para la comunidad latina. Así que muchas gracias Más TV por estar aquí en el convite vanilejo en la Calpa de Cultura. Señoras y señores de Más TV, estamos en este convite vanilejo en Boston, aquí en Massachusetts. Entonces esta es una representación de Más TV, como ustedes podrán ver, algo extraordinario en lo que ha sido este magnífico evento que ha tenido un gran éxito en el día de hoy. Aquí en el Stonebrook Park se ha convertido en toda una tradición cada año, pues la concurrencia masiva de personas de todas partes a este convite vanilejo. Aquí tenemos una representación, como dije anteriormente, esto parece tan natural como si fuera una estatua. Mírenlo ahí, Máximo Gómez, un sombrero con la bandera cubana. Ahí está, todo el mundo, mucha gente ha venido aquí a tomarse fotos con él. Y aquí tenemos informaciones sobre ese gran patriota, Máximo Gómez. Vaya, el hombre de la libertad del pueblo cubano, aquí con nosotros en una representación especial. Ahí vemos un cofre donde la gente también ha hecho sus aportes, depositándole dinero, de verdad. Que el público se ha comportado muy bonito en el día de hoy. Un evento bien chévere, bien dinámico, bien entretenido, un evento para toda la familia. Y gracias a Dios también, las temperaturas han permitido, aunque los calores están intensos, pero la gente ha soportado las temperaturas en este domingo. Súper chévere. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Tejeda, doctor en representación de Máximo Gómez, libertador de Cuba. Para mí es un gusto, más que un placer, representar a este personaje, lo cual nosotros los dominicanos y lo cual los banilejos nos sentimos muy identificados con él. Representamos a la compañía de teatro y teatritos aquí en Boston y en República Dominicana. Y un saludo a todas esas personas que están viendo este canal y mi grata gratificación para ellos. Aquí estamos divirtiéndonos en el convite dominicano, el convite banilejo. Gracias a Máximo Gómez por esta grabación muy importante para todos los banilejos. Estamos disfrutando del ambiente, una unión de banilejos con todos los pueblos de República Dominicana. Yo igualmente de Bani. Un placer. Mucho gusto. Que le pasen todo bien. Gracias a Máximo Gómez. Te dejo a mí que decidas si quieres callar a la voz. Si quieres acorrentarte con el antiguo. Y muere de celos en la vez que él me abogé. Tú sabes, tú sabes bien que estoy aquí con mi gente de Bani. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Chévere. Le pedimos a Alexander Farías, excelente cantante. Bueno, señores. Agradecemos el apoyo brindado a la difusión de toda la promoción de Boston de Noche. Gracias a David Suazo. Gracias a La Mega. Gracias a Uniendo Fronteras. El programa Encuentro Latino todos los sábados a las 8 de la mañana por Televisión Dominicana. Gracias, Ángel Salcedo. Gracias, Yadires. Ponen gracias a las emisoras del grupo Telemicro en la ciudad de Baní. Tanto la calle como Primera FM también con el apoyo a esta difusión. ¿Verdad? Estamos casi cerrados entonces. A la invitación final de aquí. ¿Va dónde? Recuerda que de aquí nos vamos todos para Mojitos Country Club. Para Mojitos Country Club con Alex Bueno y su orquesta. Así que tú sabes, a partir de las 9 de la noche, Alex Bueno y su orquesta en Mojitos Country Club. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a la gente hermosa, preciosa de Más TV desde Massachusetts para el mundo. ¡Chau! Más TV Precisa Hola mi gente, soy Luis Miguel de la Marga y los invito a que sigan en sintonía con Más TV. TV, el que más se ve. TV. Un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana. Más TV Más TV Más TV Más TV